¡Hola! ¡El nuevo amigo! ¿Despierto tan tarde? ¿Tenemos una pijamada? ¿Dónde están tus amigos? Podemos pintar con los dedos, contar historias Beber Fizz y Fazz Hasta que nuestras cabezas exploten Y quedarnos despiertos toda la noche Solo hay una regla Mantén las luces prendidas 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 No, no ¿Por qué hiciste eso? Prenda las luces, prenda las luces Te lo advertí Te lo advertí Niño malo Niño malo Ya pasó tu hora de dormir Debes ser castigada Buenas noches ¡Limpieza! ¡Limpieza! ¡Rompe reglas! ¡Rompe reglas! ¡Estás vetado de la guardería! ¡Alerta de seguridad! ¡Alerta de seguridad! ¡Woo! ¡Woo!